Perfecto. Muy bien. A ver, vamos de la mano. Recuerden, hemos evaluado correctamente un hemograma, hemos aprendido cómo maduran las células de las diferentes series, pero en este caso hemos evaluado el hemograma y nos hemos centrado en la ciria roja. Luego hemos evaluado cómo se produce la eritropoiesis. La eritropoiesis es el proceso fisiológico. Tenemos el eritropoiesis y todos los compartimientos de células progenitoras, precursoras y células maduras de la ciria roja. Cómo actúa la eritropoietina sobre la ciria roja, induciendo maduración. Luego hemos hablado de las alteraciones en la muestra de cerierro y hemos hablado de dos tipos de anemias por alteraciones en la muestra de cerierro. La anemia ferropénica, por ausencia absoluta de hierro, y la anemia asociada en enfermedad crónica o anemia de la inflamación, donde existe más bien una sobrecarga, una dificultad de la movilización del hierro. En ambos, el común denominador es el hecho de que no existe hierro circulante y por lo tanto no existe hierro ofertado a los depósitos, a los eritroblastos para que se sintetice hemoglobina, ¿verdad? Y por lo tanto hay anemia. Luego hemos hablado de una de las anemias de origen multifactorial, pero que se presenta principalmente por una deficiencia de eritropoietina, que es la anemia asociada a insuficiencia renal crónica. Obviamente hay múltiples mecanismos fisiopatológicos, pero el más importante es un defecto en la acción de la eritropoietina sobre la unidad formadora de colones eritroides. Muy bien, ahora nos vamos a referir a las anemias macrocíticas. Las anemias macrocíticas entendidas como aquellas anemias donde el tamaño del glóbulo rojo es grande y donde generalmente el color del glóbulo rojo es grande. Siempre asociamos anemia macrocítica con anemia megarroblástica, pero no es así. Entonces, cuando tengamos un paciente que tiene anemia macrocítica, generalmente hipercrómica, vamos a pensar en cuatro situaciones. Uno, reticulocitosis. ¿Por qué reticulocitosis? Porque los reticulocitos son glóbulos rojos grandes y solamente para poder diferenciarse necesitamos hacer una atención que se llama azul brillante de crecido, ¿verdad? Pero cuando hacemos un hemograma automatizado, esos glóbulos rojos se identifican como glóbulos rojos grandes. ¿Y cuándo hay reticulocitosis? ¿Cómo están los reticulocitos? Uno, en la anemia hemolítica, la hemólisis. Si hay hemólisis, una de las características va a ser un aumento de reticulocitos en forma compensadora para que se compense la pérdida o la disminución de la vida media del glóbulo rojo. Entonces, cuando hay un daño medular, ya sea por quimioterapia, por radioterapia, o después del trasplante de células madre, la potencia de sematopoyética, es lo primero que ocurre es un aumento de reticulocitos porque la medula la está recuperando. Y por lo tanto, ¿sí? Se puede observar macrocitosis. O recuperación después de un episodio hemorrágico. Después de una hemorragia aguda, también hay aumento de reticulocitos, ¿verdad? De forma compensadora. Y ustedes van a ver que hay macrocitosis. O después que demos a eritopoyetina y la medula osa empieza a recuperarse. Ya sea después de la reproducción de hierro, después de la reproducción vitamina B12, o por lo tanto, existe reticulocitosis. O hemos visto que en la primera fase de recuperación de la anemia ferropénica, la única manera de evaluar si hay recuperación y hay buena respuesta a la administración de hierro es el recuento de reticulocitos. Generalmente, a partir de la primera semana, los reticulocitos aumentan y se normalizan, ¿verdad? La segunda causa de macrocitosis, obviamente, es la anemia megaloblástica. Y la anemia megaloblástica puede verse una deficiencia de vitamina B12 y o deficiencia de ácido fólico. Bueno, pueden coincidir las dos deficiencias o puede verse a una, B12 o folato. Y eso se llama anemia megaloblástica. O bien, por la presencia de medicamentos que interfieren con la síntesis de DNA, especialmente antimetabolitos. ¿Cuáles son los antimetabolitos? 5-fluoracilo, metotrexato, mercantopurina, kioguanina. O bien, la anemia megaloblástica que responde a la administración de tiamina, ¿sí? A vitamina B1. Cuando se descarta reticulocitosis y principalmente la anemia megaloblástica, tenemos un sinnúmero de causas multifactoriales. El alcoholismo crónico, las hepatopatías, las infecciones y el inicio del tratamiento antirretroviral en los pacientes que tienen síndrome de inmunodeficiencia adquirida, los síndromes mielodisplásicos, la estomatocitosis hereditaria que es una anemia hemolítica por defectos de la membrana, el hipotiroidismo, en algunos casos de embarazo, la plasia medular, algunos casos de mieloma múltiple, o posterior a cirugía bariátrica, sí, o cirugías gastrointestinales, el síndrome de Down y menos frecuentemente la deficiencia de coma. Entonces, una vez que descartamos que haya reticulocitosis o deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico o anemia megaloblástica por medicamentos, tenemos que centrarnos a descartar alcoholismo, hepatopatías, hipotiroidismo, síndromes mielodisplásicos, aplasia medular, etcétera, etcétera. Muy bien, miren, todas las causas que producen todos los medicamentos que pueden originar macrocitosis, alopurinol, ambicilina, satioprina, capecitabina, fluranfinicol, cladrivina, tarzona, flutarabina, fluracilo, como les he dicho, gencitabina, gran mayoría de los medicamentos que son antimetabolitos y lo que hacen es competir o inhibir, por ejemplo, el metabolismo del ácido fólico producen cambios megaloblásticos y todo esto con un curso con macrocitosis. Entonces, ánimo macrocitico obligados a detectar y descartar la posibilidad de medicamentos de forma secundaria. Ese es el algoritmo que deben saber interpretar ustedes cuando están frente a un paciente que tiene una macrocitosis o una macrocitica primeramente no explicada. ¿Qué es lo primero que hacemos? Evaluar un hemograma completo y correcto. Y decimos, si el paciente tiene estos hallazgos en el hemograma, si tiene neutropenia, trombocitopenia, o la presencia de células inmaduras, es decir, blastos, vamos a ver que existe probablemente un trastorno hematológico subyacente de la médula ósea, o sea, macrocitosis, con bicitopenia o pancitopenia y la presencia de células inmaduras en sangre periférica, hay que evaluar la médula ósea. Y dentro de las tres entidades que originan alteraciones macrocíticas con compromiso de la medulación, tenemos la mielodisplasia, la aplasia medular, o las neoplasias hematológicas, las leucemias. Entonces, ¿qué hacemos acá? Un aspirado medular. Pero si el paciente solamente tiene macrocitosis y no tiene ninguna otra alteración o levemente tiene una neutropenia, ¿qué es lo primero que tenemos que evaluar? La posibilidad de una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, alcoholismo, hepatopatías o hemólisis. Si el paciente tiene datos de hemólisis como por ejemplo esferocitos, reticulocitos aumentados, policromasía, aumento de bilirruina indirecta, estamos hablando de una anemia hemolítica que está cursando con macrocitosis. Eso vamos a ver el día de mañana cuando hablemos de síndrome hemolítico. Pero la gran mayoría de las macrocitosis no cursan pues con datos de hemólisis, cursan más bien con gran macrocitosis. Ligeramente hay glóbulos blancos y plaquetas con recuento disminuido y lo que ocurre es que en sangre periférica vamos a ver neutrófilos multilevelados, multilúbulados o multisegmentados. Acuérdense cuando hemos hablado de hemograma y alteraciones morfológicas de la sede blanca habíamos visto algunos neutrófilos polisegmentados y eso nos orientaba a una deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Cuando hay deficiencia de vitamina B12 no solamente hay macrocitosis con anemia sino que existe una disminución en la síntesis de vainas de mielina a nivel de los cordones posteriores y laterales pero sobre todo cordones posteriores de la médula espinal originando trastornos neurológicos de tipo sensitivo proprioceptivo y eso orienta a pensar en una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Cuando sospechamos entonces una deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico medimos pues vitamina B12 y ácido fólico y vamos a ver si la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico realmente están bajas vamos a ver que hay una deficiencia de folato y tendremos que dar ácido fólico como tratamiento o investigar las causas de deficiencia de ácido fólico y o cuando hay deficiencia de vitamina B12 de la misma manera. Si la B12 y la vitamina y el ácido fólico son normales habrá que ver si no existe una hemólisis compensada y habrá que ver si realmente hay una anemia hemolítica subyacente que no estamos diagnosticando. Entonces ese algoritmo es muy importante para establecer el diagnóstico pero todo esto chicos simplemente las reducimos a estas tres causas macrocitosis reticulocitos aumentados o anemia megaloblástica o causas multifactoriales. La causa más frecuente de macrocitosis es la anemia megaloblástica ¿por qué se llama megaloblástica? Porque existe una alteración en la maduración de precursores hematopoyéticos no solamente de precursores de la serie roja no solamente eritroblastos grandes macrociticos que llaman megaloblastos sino también existe alteraciones en la maduración de la serie blanca y la serie planetaria. El 95% de las ademias megaloblásticas macrociticas se debe a una carencia de ácido fólico o vitamina B12 son esenciales para la síntesis de DNA recuerden los únicos tejidos que permanentemente están en división síntesis de DNA recambio celular son los epitelios y sobre todo las células sanguíneas la médula ósea es un área es un órgano que permanentemente está formando células maduras y por lo tanto las células progenitores y precursores están sintetizando DNA el ácido fólico y vitamina B12 son muy importantes para la síntesis de DNA si se bloquea la síntesis de DNA se bloquea la maduración celular y la proliferación y por lo tanto son células inmaduras y por eso se llaman megaloblastos el 5% se debe a alteraciones congénitas o adquiridas infrecuentes del DNA la característica de la anemia megaloblástica es que es una anemia macrocítica con presencia de megaloblastos en la médula ósea y una hematopoiesis sobre todo una eritropoiesis eficaz por eso hay una anemia debido a una deficiencia de nacines de DNA hay una dificultad para completar la división celular por lo tanto en la médula ósea hay megaloblastosis y en la sangre periférica macrocitosis periférica y muchas veces pancitopenia ¿sí? hay anemia macrocítica leucopenia con neutropenia y trombocitopenia moderada la severidad la severidad y el grado de macrocitosis va a depender de la severidad duración de la carencia ¿verdad? generalmente la deficiencia de vitamina B12 no es aguda es un proceso crónico en cambio la deficiencia de ácido fólico puede deberse a un fenómeno agudo un aumento en el requerimiento de ácido fólico debido por ejemplo a una crisis hemolítica y eso hace que aumenten los requerimientos de ácido fólico se agota el ácido fólico y se presenta producto de esa crisis hemolítica una crisis megaloblástica por deficiencia de ácido fólico ¿por qué es importante el ácido fólico y la vitamina B12? es importante porque intervienen en la síntesis de vainas de mirina pero sobre todo si ustedes dan cuenta en la conversión de deusoxiuridilato en timidilato para la síntesis de DNA y DNA se sintetiza cuando las células están permanentemente en división celular por lo tanto el ácido fólico y la vitamina B12 que ingresan con la dieta intervienen en sus vías metabólicas para la síntesis de DNA ¿sí? la vitamina B12 también es importante para poder convertir la homocisteína en metionina si hay una deficiencia de vitamina B12 puede haber una hiperhomocisteinemia y la hiperhomocisteinemia daña el endotelo y produce el ácido fólico que es aportado con la dieta entra en forma de metil tetrahidrofolato y debe convertirse en tetrahidrofolato que es la vía activa ¿para qué? para que merced la hidrofolato reductasa se convierta ¿sí? en ácido fólico o en folato activo y permita la síntesis de pirinas de purinas pirimirinas y sobre todo la cohesión de desoxi urinato y desoxi urinato en la síntesis de DNA se entiende por lo tanto que la deficiencia vitamina B12 y la deficiencia de ácido fólico van a interferir con la división con la proliferación y sobre todo con la maduración celular ¿sí? la falta de algunas de estas vitaminas interviene por lo tanto con la síntesis de DNA por ejemplo la convención inadecuada de desoxi urinato en timidilato produce retraso en la síntesis de DNA con retraso en la maduración nuclear por eso hay una sincronía en la maduración núcleo citoplasmático y eso explica por qué hay macrocitosis y eso explica por qué hay esa sincronía en la maduración y hay anemia macrocítica son macrocitosis y megaloblastos totalmente inmaduros y frágiles incluso se produce una hemólesis intramedular la síntesis de DNA y proteína se mantiene normal pero la síntesis de DNA está alterada y no se produce división celular por lo tanto eso produce una sincronía en la maduración de un núcleo citoplasmático y eso es característico cuando vemos la morfología de la médula O hablaremos un poquito de la vitamina B12 la vitamina B12 se ingiere con los aligentos de origen animal los vegetales tienen poca cantidad de vitamina B12 principalmente la vitamina B12 se ingiere con las vísceras y con la carne roja donde se produce la absorción se produce en el hílio terminal no se produce en el intestino proximal sino en el hílio y durante todo ese trayecto la vitamina B12 puede degradarse por lo tanto debe existir un protector que forma un complejo con la vitamina B12 que se llama factor intrínseco que es una glicoproteína producida por las células parietales del estómago y que se produce juntamente con el ácido clorhídrico si no hay factor intrínseco chicos por lo tanto aunque comamos vitamina B12 la vitamina B12 no se va a absorber porque va a ser degradada hidrolizada a nivel intestinal y por lo tanto al llegar al hílio llega a escasa cantidad y no se absorbe por lo tanto es importante que exista una buena producción de factor intrínseco los pacientes que tienen atrofia gástrica o tienen una antrectomía o una gastrectomía total obviamente van a ser tributarios de recibir vitamina B12 de por vida por vía parenteral ¿por qué? porque aunque des por vía oral no se va a absorber porque no tienes factor intrínseco hay una entidad que se llama anemia perniciosa ustedes han debido hablar de eso la anemia perniciosa es una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 debido a falta de factor intrínseco porque se producen anticuerpos es una enfermedad autoinmune donde se producen autoanticuerpos contra el factor intrínseco y sobre todo contra las células varietales productoras de factor intrínseco finalmente una vez que la vitamina B12 se absorbe en el hígado es transportada en plasma y se une a transportadores proteicos que se conocen con transcomalaminas 2 que son las transcomalaminas que entregan la vitamina B12 hacia los tejidos en el hígado se acumula más o menos 2 a 7 miligramos en el adulto y también existe cierto grado de circulación enterohepática de manera que se favorece la reabsorción de vitamina B12 a nivel de circulación enterohepática permitiendo unos buenos niveles de vitamina B12 que se almacenan en el hígado de ahí que la carencia de vitamina B12 no es frecuente porque tenemos suficiente cantidad de vitamina B12 debe haber un déficit en el consumo de vitamina B12 de varios años para que se produzca una endemia megaloblástica por defecto de esta vitamina los aportes hemos dicho en carnes hígado pescado huevos leche pero sobre todo en las carnes la cocción altera la absorción un 20 a 50% el consumo de 10 a 30 microgramos por día y la absorción de 2 a 5 microgramos por eso les decía hay una suficiente reserva en el hígado de manera que se requiere por ejemplo un tiempo prolongado de varios años hasta 2 a 5 años para que exista una carencia dietética de vitamina B12 y se produzca una endemia megaloblástica por lo tanto si tienes una endemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 es raro porque se produce en varios años el ácido fálico se aporta como ácido teroil glutámico se absorbe en el intestino delgado proximal en el duodeno y ayuno a diferencia de la vitamina B12 y depende de hidrólisis de poliglutamatos a monoglutamatos por las metientes de hidrofolato y por carofex de tirasa y de hidrofolato reductasa en las células intestinales entonces tiene que reducirse finalmente se transporta como metin hidrofolato rápidamente por varias proteínas a los tejidos para intervenir en la síntesis de purinas primirinas y DNA el ácido fólico se excreta por la virus y también se reabsorbe en el intestino hay un círculo círculo entero hepático las reservas hepáticas son escas duran más o menos cuatro meses por lo tanto los repósitos en el hígado son escasos si bien se aportan también en el hígado y los riñones muchas veces comemos eso ¿verdad? el mayor aporte de ácido fólico está dado por los vegetales verdes frescos no cocidos la cocción altura la absorción en un 70% entonces el comer vegetales cocidos aporta poca cantidad de ácido fólico el requerimiento es diario es de 3 a 5 microgramos por día y las reservas hepáticas duran escasos cuatro meses de ahí que entre las dos anemias la más frecuente probablemente por carencia es la anemia megalobrástica por deficiencia de ácido fólico la carencia de ácido fólico y vitamina B12 entonces afecta no solamente a la médula ósea sino a los tejidos rápida división como la piel los epitelios intestinales respiratorio genital los osteoblastos y los gánadas por eso la anemia megaloblástica se acompaña también de trastornos digestivos por esfacilación de la mucosa intestinal con diarrea alteraciones cutáneos mucosas e inclusive episodios de infertilidad estas son las causas de anemia megaloblástica por deficiencia de folactos y B12 hemos dicho que entre las dos causas la más frecuente es la deficiencia de folacto ¿cuáles son las causas de deficiencia de ácido fólico que originan el anemia megaloblástica? primero falta de aporte ¿quiénes? los viejitos ¿verdad? o los pacientes que tienen nutrición para enterar o los viejitos que no comen vegetales verdes o cualquier paciente que no come vegetales verdes ingesta baja dos mala absorción por enfermedades a nivel de la mucosa intestinal del intestino del duodeno y el yeyuno sprue este los embarazos porque existe por ejemplo hipermesis gravídica los linfomas a nivel intestinal la recesión intestinal o las enfermedades antiinflamatorias y los anticonvulsimantes que originan la absorción las pérdidas en la hemodiólisis existe pérdidas de ácido fólico y aumento de los requerimientos la primera causa de deficiencia de ácido fólico es el aumento de los requerimientos uno la anemia hemolítica porque en la anemia hemolítica hay destrucción de glóbulos rojos disminución de la vida media entonces la médula 12 trata de compensar esto aumentando obviamente la eritropoiesis y por lo tanto aumenta los requerimientos de ácido fólico no es infrecuente observar que después de una crisis hemolítica sobrevenga una crisis megaloblástica y cuando nosotros reponemos ácido fólico se hace 20 lemoles la dermatitis es fluactiva la psoriasis el embarazo también aumenta el requerimiento acuérdida el ácido fólico también interviene en el cierre del tubo neural en el primer trimestre sobre todo en las primeras 12 semanas del embarazo por eso en el embarazo hay que dar ácido fólico para evitar esas alteraciones del tubo neural finalmente menos frecuentemente inhibición metabólica por medicamentos inhibición de la hidrofolato reductasa por ejemplo por antimetabolitos metotrexate sin confluersil o los sulfonamides que inhiben el metabolismo del ácido fólico porque inhiben el hidrofolato reductasa el déficit de vitamina B2 es menos frecuente puede verse a defectos congénitos déficit de factor intrínseco por ejemplo si no hay factor intrínseco obviamente no hay absorción de vitamina B12 ya se llama anemia perniciosa juvenil déficit en el ingesta vegetarianos estrictos porque hemos dicho la principal fuente de vitamina B12 es o son las carnes rojas mala absorción la primera causa de déficit de vitamina B12 va a ser la mala absorción por déficit de factor intrínseco y esto por ejemplo es un mecanismo autoinmune y eso se llama anemia perniciosa o una cirugía gástrica con gastrectomía o enderectomía total ¿verdad? insuficiencia pancrática alteraciones de absorción en el intestino delgado distal por ejemplo enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa el SPRU los linfomas que afectan el hilo terminal los divertículos el síndrome de ASA sigue que produce un sobrecrecimiento bacteriano con una mayor consumo a nivel de este sobrecrecimiento bacteriano de vitamina B12 el síndrome Solinger-Ellison que es un gastrinoma y el SIDA y la difilobotriasis el difilobal es una tenia ávida por el consumo de vitamina B12 a nivel intestinal muy bien entonces si se dan cuenta esta diapositiva NEMES por déficit de vitamina B12 y ácido fólico ¿qué es lo que hacen? generalmente hay un déficit en el aporte un déficit de factor intrínseco de vitamina B12 o de efectos intestinos que producen una falta de absorción la característica vamos a ver elitrocitos hipercromáticos pero en la médula vamos a ver estos megaloblastos son glóbulos rojos anormales totalmente grandes con asincronía en la maduración nucleocitoplasmática entonces son megaloblastos agrupados venidos cuando observamos al microscopio inaspirado medular vamos a ver este tipo de características en sangre periférica que se ve anisocitosis macrocitosis y neutrófilos hipersegmentados cuando nos dicen que hay macrocitosis y neutrófilos hipersegmentados vamos a sobrechar en anemia megaloblastica ¿cuál es la clínica de la anemia megaloblastica? obviamente por síndrome anémico va a haber fatigabilidad astenia descompensación cardíaca progresiva en los pacientes que tienen una cardiopatía por ejemplo subiacente va a haber una neuropatía pero específicamente la neuropatía puede presentarse aún sin anemia exclusivamente en la anemia megaloblástica ojo por deficiencia vitamina B12 porque la vitamina B12 interviene en la formación y síntesis de vainas de milina en los cordones posteriores entonces si tienes macrocitosis con anemia y alteraciones sensitivas proprioceptivas con parestesias disestesias alteraciones proprioceptivas alteraciones de la marcha vamos a pensar inclusive en una anemia por deficiencia vitamina B12 e inmediatamente pensamos no será una anemia por falta de factor intrínseco por una autoinmune suficientemente una anemia perniciosa esto no se observa en la deficiencia de ácido fólico puede haber alteraciones en las mucosas acuérdense hemos dicho no solamente altera la médula ósea sino altera también a las células que están dividiendo se están dividiendo en forma activa por lo tanto hay dengue de propilada pérdida del gusto pirosis hambresa constipación predictiva abdominal puede estar asociada al vitíligo en algunos casos ¿cuál es el laboratorio de la anemia megaloblástica? primero en el hemograma completo con reticulocitos macrocitosis un volumen corpuscular medio más de 100 pentolitos y en la descripción macroscópica en la descripción morfológica vamos a ver por ejemplo punteado basófilo ¿qué significa esto? vamos a ver glóbulos rojos que tienen un punteado bifino de tipo celeste ¿por qué? porque aparentemente son reticulocitos anillos de cabo son anillos que están en el citoplasma corpus de Joel Jolie alteración de maduración son corpusculos de tipo azul que están en el citoplasma de los eritrocitos cuerpos de Joel Jolie puede haber leucopenia con intersegmentación de neutrófilos y ligera tromocitopenia los reticulocitos siempre disminuidos porque es una anemia regenerativa si vamos al aspirado medular vamos a ver una medula hipercelular con megaloblastos con una hematopoiesis y una hematopoiesis eficaz si nosotros estamos frente a una anemia hematopoiesis hacemos dos o sea ¿qué es lo que vamos a hacer de acuerdo al horitmo? niveles vamos a medir niveles séricos de vitamina B12 y ácido fólico esos son los niveles normales cuando están por debajo de estos niveles entonces si hay niveles bajos de vitamina B12 anemia macrocítica megaloblástica por defecto de vitamina B12 si los folatos han disminuido anemia megaloblástica por defecto de folatos vamos a pedir deshidrogenasa láctica bilirubinas y patrón de hierro la deshidrogenasa láctica generalmente está aumentada la isoenzima 1 puede haber hemólisis intramedular por lo tanto la bilirubina indirecta va a estar aumentada y el patrón de hierro a diferencia por ejemplo de la anemia asociada a enfermedad crónica y de la anemia ferropénica donde la ferritina está baja acá la ferritina está muy aumentada porque no se utiliza porque hay un defecto en la formación en la maduración de eritroblastos por lo tanto el patrón de no utilización ferritina alta el hierro acérico aumentado a diferencia de la anemia ferropénica y la anemia asociada a enfermedad crónica el TIEBC generalmente la transferrina está muy saturada por lo tanto el porcentaje de saturación está aumentado y el TIEBC en lugar de estar aumentado está disminuido o normal si nosotros sospechamos una anemia macrocítica por deficiencia de vitamina B12 que vamos a hacer una endoscopía oral ¿por qué? porque vamos a pensar que subyacentemente puede haber una atrofia gástrica por una anemia perniciosa debido a anticuerpos que están dirigidos contra el factor intensivo y entre las células parietales pero si hay deficiencia de ácido fólico no vamos a hacer una endoscopía ¿qué es el test de Schilling? el test de Schilling es una prueba que se pide en los pacientes que tienen anemia megaloblástica exclusivamente por deficiencia de vitamina B12 y nos permite hacer el diagnóstico diferencial entre defectos de la absorción de vitamina B12 versus anemia perniciosa que afecta la absorción de vitamina B12 ¿me explico? el test de Schilling tiene dos dos etapas la primera etapa vamos a poner un ejemplo un paciente que tiene con anemia que viene con anemia macrocítica que tiene alteraciones neurológicas de cordones posteriores con alteraciones sensitivas alteraciones en la marcha no se da cuenta por ejemplo si estás arriba abajo no puede caminar y tiene anemia macrocítica tiene 8 de hemoglobina con un BGM de 102 resulta que los niveles de vitamina B12 están muy bajos por lo tanto no hay duda que tiene una anemia por deficiencia de vitamina B12 queremos saber si esta deficiencia de vitamina B12 es por falta de absorción debido a una enfermedad a nivel del hilo terminal o es un defecto del test o sea un defecto del factor intrínseco entonces le decimos a nuestro paciente que vaya el día de mañana a medicina nuclear ¿qué le van a hacer en medicina nuclear? lo primero que van a hacer es inyectarle 10.000 microgramos de vitamina B12 que eso va a por vía parenteral va a rellenar los depósitos acuérdense cuando los depósitos están totalmente disminuidos o bien se presenta deficiencia de vitamina B12 inmediatamente después le vamos a dar a tomar vitamina B12 marcada con cromos radioactivo y vamos a medir los niveles de vitamina B12 que se eliminan en la orina si en esas 24 horas que nosotros le damos de tomar vitamina B12 habiendo rellenado todos los depósitos no hay vitamina B12 en la orina eso quiere decir que no se está absorbiendo la vitamina B12 a nivel del intestino ¿verdad? y ahí viene la pregunta ¿esa falta de absorción será por una enfermedad a nivel del híleo terminal o será por falta de factor intrínseco? 48 horas después lo hacemos volver al paciente y le damos nuevamente vitamina B12 marcada con cromos radioactivo y agregamos factor intrínseco por vía oral y medimos la excreción de vitamina B12 por la orina si los niveles de vitamina B12 en la orina se incrementan ¿qué quiere decir eso? quiere decir que faltaba factor intrínseco y esa era la causa de falta de absorción de vitamina B12 por lo tanto habrá que investigar la posibilidad de una anemia perniciosa subdescente pero si después de darle factor intrínseco a las 48 horas juntamente con vitamina B12 marcada con cromo no se logra evidenciar eliminación de vitamina B12 en la orina ¿cuál es el resultado y cuál es el razonamiento? que a pesar de darle factor intrínseco no estás absorbiendo por lo tanto que tendrás que ver un defecto de absorción a nivel del lío terminal y tendrás que ver cuál será la causa que está en un linfoma en un déficit de absorción selectiva de vitamina B12 por algún factor que está ahí difilovatriolato un cintro de asa ciega ese es el test de Chile en algunas ocasiones hay niveles de transcovalina 1 y 2 cuando hay defectos de transporte de vitamina B12 ¿ha entendido? muy bien una vez que tenemos el diagnóstico ya sea de deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico ¿qué es lo que hacemos? obviamente tenemos que tratar la deficiencia y para eso tenemos terapia específica o una prueba terapéutica y vamos a ver la dosis la vía la duración y vamos a ver si realmente se transfunden o no glóbulos rojos no se van a transfundir miren el anemia asociada al anemia ferropénica no transfusión el anemia asociada a enfermedad crónica no transfusión el anemia asociada a insuficiencia renal crónica no transfusión y de la visión de la anemia macrocítica de tipo megalográfico tampoco transfusión ¿por qué? porque tenemos que primero tratar la causa y luego administrar los factores deficientes entonces la anemia no se trata con transfusión ¿verdad? solo en determinados casos muy bien el riesgo de daño antideorológico irreversible si la carencia de vitamina B12 se trata solo con ácido fólico es cierto si hay un déficit de vitamina B12 tenemos que dar vitamina B12 por vía parenteral ¿cómo damos la vitamina B12? ¿sí? 100 microgramos al día inicialmente por vía intramuscular por dos semanas o sea cada semana y luego una dos semanal por un mes hasta la recuperación de la anemia y luego vemos que los depósitos están totalmente llenos y se la depolvida cada tres meses que sea un paciente que tenía un cáncer gástrico y le hemos hecho una gastrectomía total a ese paciente por más de que le demos vitamina B12 por vía oral no la va a absorber porque no hay factor intrínseco por lo tanto habrá que darle cada tres meses vitamina B12 por día para entrar se le da una ampollita basta con 100 microgramos las ampollas vienen de 10.000 20.000 microgramos 50.000 microgramos de vitamina B12 el ácido fólico la dosis de 5 miligramos al día se da por vía oral inicialmente si hay una anemia maguloblástica por deficiencia de ácido fólico se da 5 miligramos por 4 a 5 meses cada día para tratar la anemia y luego se evalúa si realmente ya has conseguido la anemia y se ha llenado los depósitos hepáticos o puedes dar por vía para enterar el que se llama ácido folínico 5 a 15 miligramos al día y obviamente hay que corregir la causa si hay una anemia hemorítica subdescente un trastorno de absorción hemodiálisis aumenta los requerimientos generalmente el déficit es mixto si es déficit es mixto entonces administrar ambos vitamina B12 y ácido fólico la respuesta al tratamiento se logra con un pico de reticulocitos hemos dicho la recuperación medular después de tener una anemia regenerativa por deficiencia de B12 folato o anemia por falta de hierro o anemia de la insuficiencia crónica se da o sea después de dar un tratamiento en este caso cuando hablamos de anemia hemogloblástica después de la vitamina B12 y ácido fólico los reticulocitos empiezan a aumentar y recuperarse el segundo y tercer día y es máximo el cuarto o 10 días muchas veces vamos a ver hasta 10 15% reticulocitos y esto está relacionado obviamente a la severidad de la anemia ¿qué es lo que tenemos que considerar? muchas veces hay una deficiencia dietética mixta no solamente de folato y B12 sino también de hierro sobre todo en los pacientes que tienen gastrectomía ¿verdad? porque al no haber acero clorhídrico no hay ese agente reductor que reduce el ión férrico y el ión ferroso de la dieta se ha visto que la deficiencia de vitamina B12 puede estar relacionada con el cáncer gástrico aumenta la incidencia de cáncer gástrico solo se transfunde si hay casos de cirugías gólicas un paciente que tiene una isquemia miocárdica y tiene cuatro demoglobina obviamente se lo tiene que transfundir pero la mayor cantidad de veces en la mayor este en la mayor en la mayor de los pacientes no se realiza la transfusión muy bien entonces con esto hemos aprendido chicos a diagnosticar las anemias megaloblásticas creo que lo más importante son estas diopositivas las causas y obviamente seguir el algoritmo de la macrocitosis si conocemos el algoritmo de la macrocitosis interpretamos correctamente un hemograma y nosotros hacemos una buena análisis clínico vamos a llegar a un diagnóstico preciso de las anemias macrocíticas muy bien preguntas antes de que nos vayamos a cenar chicos espero que hayan entendido me imagino tanta información pero así es la medicina y la hematología es recontrafácil chicos y ustedes tienen conceptos básicos claros se han interpretado correctamente un hemograma han hecho una buena historia clínica y hacen el diagnóstico inicial de anemia nunca se van a perder nunca nunca interpreten correctamente un hemograma y siguen un algoritmo diagnóstico y sepan si este paciente tiene una anemia macrocítica y se acompaña de visitopenia es decir leucopenia o trombocitopenia o pancitopenia siguen el algoritmo ¿sí? niveles de vitamina B12 y asofórico de megaloblástica si no hay B12 y folato anormales entonces piensen aplasia medular mielodisplasia hipotiroidismo hepatopatías alcoholismo y menos frecuentemente mieloptisis invasión de la médula ósea o el paciente está recuperado después del daño medular ya sea por una anemia este secundaria administración por ejemplo de quimioterápicos o después de una anemia hemolítica o simplemente han sangrado y están recuperados después del sangrado con reticulocitosis y por decir una anemia macrocítica inicialmente normocítica normocrómica y después macrocítica hipercrómica hasta que la médula ósea compense con una adecuada cantidad de reticulocitos en la periferia y hasta que no agote B12 ácido fólico hierro para la formación de glóbulos rojos muy bien ¿tienen alguna pregunta o nos vamos? creo que nos vamos bueno buenas noches gracias por ver el video gracias por ver el video